Han sido horas súper, súper difíciles para nosotros, para todos, todos los israelíes, yo creo, mi corazón está... Muy bien, señores y señores, pues nosotros estamos de regreso y continuamos con más información. Ayer, bueno, sí, ayer, ayer se hizo viral un video en donde aparece Greta Cervantes, actriz, ha trabajado en varias producciones aquí en México, actualmente se encuentra en Israel haciendo su vida. Se hizo viral este video en donde Greta agradece de primera mano todas las muestras de apoyo y el interés de mucha gente que la quiere sobre su situación allá en Israel. Y también se mostró este cuarto de seguridad que muchas casas en Israel tienen y el video lógicamente se volvió viral por la situación tan terrible que se está viviendo en esta zona allá en Israel. Ella está enlazada con nosotros el día de hoy vía Zoom junto con Yardén, quien es su actual pareja, y pues yo les agradezco muchísimo a ambos que se enlacen esta mañana en este espacio. Greta, Yardén, deseo que dentro de todo, pues estén bien y como les decía fuera del aire, esto sea una constante. Lamento muchísimo la situación que están viviendo ustedes y muchas personas allá en Israel. ¿Cómo estás, Greta? Pues estamos en incertidumbre, en un estado que pues yo creo que jamás había experimentado en mi vida. Nunca había visto a Yardén así, nunca había visto un ambiente así, entonces estoy, no sé cómo estoy, estoy en shock. Sí, estamos en shock aquí. Sí, está aquí, está de México, ¿sabes? Y nosotros los israelíes tenemos unas cosas así como... Toda la vida. Toda la vida, pero ahorita también nosotros estamos en shock todos porque es casi mil, mil gente que ya están muertos. Y ni hablamos de la gente que están en casa, niños, mujeres, no sabemos ni nada de qué está pasando. Hay muchísimas gente que están como muertos en un party. Estamos en shock, o sea, no sabemos qué decir, qué pensar, qué sentir. Greta, cuéntame, cuéntame cómo es un día, cómo son estos días para ti allá en Israel. ¿Cómo vives un día desde que te despiertas hasta que anochece? Pues para empezar, te relato un poco de los tres días que hemos vivido ahora sí que desde que declararon en estado de guerra. El día que pasó todo, estábamos dormidos y empezaba a asolar nuestro celular. Hay una aplicación que tenemos en donde llegan todas las notificaciones de hacia dónde van las bombas y que están entrando misiles y la cúpula de hierro sale a interceptar estos misiles en el aire. Pero si no, te dice exactamente hacia dónde va, hacia qué ciudad va dirigido este misil. Entonces, empezamos a recibir muchísimas notificaciones de familia, de la aplicación, nos despertamos. No había alarmas aquí, gracias a Dios, pero pasaron como tres horas y empezamos a escuchar a gente gritando que iban a matar a todos los judíos y que ni saliéramos de nuestras casas. Nos metimos al búnker, al cuarto de seguridad y no salimos de ahí hasta que vimos que ya no había nadie afuera. Y nos dirigimos hacia casa de nuestros suegros. A partir de ese día no hemos vuelto a salir. Estamos aquí con toda la familia, con todos los niños, los hermanos de Yardén. Y cada que escuchamos la alarma nos vamos directito al cuarto de seguridad. Pero cabe mencionar que los misiles, o sea, no ha habido un momento que digamos, no hay misiles porque todo el tiempo hay sirenas en la televisión y en la aplicación, todo el tiempo hay misiles hacia el sur de Israel. O sea, no ha habido un momento de descanso que podemos decir, bueno, al menos ahorita estamos tranquilos. Y creo que así vamos a estar hasta que hasta que pues pare todo esto, ¿sabes? No es una situación nada, nada fácil. ¿Cuánto tiempo llevas en Israel? Llevo viviendo en Israel dos años y de conocer, de ir y venir aquí, pues siete. Siete años. Me había tocado situaciones así, pero no tan... No, esta está muy excéntrica, no... Bien. Y no hay posibilidad, lógicamente, de que regreses, Greta. Claro que hay posibilidad, pero pues como te comento, llevo viviendo acá, aquí es mi hogar. Entonces, acá está toda la familia de Yardén. Entonces, por el momento, yo creo que pues si sigue así la cosa, yo creo que sí vamos a tener que pensar en salirnos. Por el momento, pues, rezar para que pues estemos bien, estemos todos seguros y que no pase mayores. Porque también salir, Javier, no es nada fácil, es un caos. Es un caos salir a la calle. No sabes si te vas a encontrar un loco que empiece a dispararle a tu coche. Pues te digo, hay misiles, entonces, los misiles en el aeropuerto, es más fácil que caiga un misil al aeropuerto y estemos desprotegidos a que caiga un misil en un lugar en donde tenemos protección, ¿me explico? Entonces, nosotros nos sentimos más seguros, pues, en el cuarto de seguridad. Qué barbaridad. Gracias, Javier. Bien, de verdad. Me imagino que vas a seguir manteniendo en contacto a través de tus redes sociales. Claro que sí, claro que sí. Desde mi punto de vista. Nos vamos a hacer las cosas y si están muy, muy mal, pero todo en algún momento va mejor y por allá vamos. Muchísimas gracias. Fuerte. Greta, muchísimas gracias, de verdad. Gracias, Greta. Gracias, Javier. Gracias.